Música Bien, estamos aquí luego con el concejal José Gómez Iriondo Bueno, concejal, tres temas anoche que se trataron en el consejo ¿Qué es lo que nos puede comentar algo al respecto? ¿Qué tal Luis? Buen día a vos y a toda tu audiencia en primera parte Anoche tuvimos una sesión extraordinaria que se convocó principalmente para habilitar lo que es el tema de planos para lograr un proceso más rápido en lo que es lograr el PROMEBA el fondo, ese proyecto que tanto ansiamos para los barrios de Santa Rosa, del 11 entonces, ante ese llamado con el concejal Mareri nos presentamos a sesionar y aprobamos ese punto eso que le han solicitado del Ejecutivo porque consideramos que esos barrios necesitan una intervención urgente y este es un proyecto que le va a hacer muy bien a todos los vecinos vecinos que casi siempre fueron porterados que solamente se los reconoce en momentos de campaña donde se les va a pedir el voto y el resto del año no tienen asistencia ni condiciones de vida saludables entonces un PROMEBA que es un proyecto que hace varios años que está que en su momento por cuestiones personales que nosotros no nos vamos a acercar ni consideramos que es momento de discutirlo sino con una actitud constructiva nosotros lo aprobamos para que ese proyecto venga sí o sí para San Javier entonces de esa convocatoria por supuesto que vamos a estar apoyando ese punto tan importante para la ciudad de San Javier después otro punto que se votó que en realidad este pasó a comisión que fue la compra de terrenos en La Criolla de 9 hectáreas que por faltar un papelito que decía más o menos el monto de la obra de la compra del terreno es bastante importante digamos no se puede aprobar sin saber el valor del terreno se pasó a comisión pero lo que estuvimos hablando de palabra con el concejal y presidente Silvio Florito nosotros estaríamos si el monto es lo que se habló estaríamos aprobándolo también porque la ciudad de San Javier necesita tener terrenos para crecer para que la gente pueda construir su vivienda y el rol del Estado de la municipalidad tiene que ser primordial en esto nosotros era una queja que nosotros teníamos y teníamos en la campaña la falta de vivienda y la falta de terrenos para los sanjavierinos todos sabemos que un terreno comprar un terreno ahora es prácticamente imposible y encima tener que hacer la casa es doblemente imposible un terreno de cualquier medida en San Javier para escriturar está en 350 y ahí para arriba y encima tener que hacer la casa bueno entonces la municipalidad en ese rol tiene que interceder y generar terrenos no te digo regalados pero a un menor costo para que el vecino de San Javier no tenga que construir al lado de las casas de sus padres al lado de las casas de su abuelo y vivan condiciones prácticamente alguna familia inhumana Luis vos los conocés en una habitación viven duermen todos los hermanos los padres una realidad que a nosotros nos preocupa y nosotros eso lo tenemos claro con el concejal Marelli nosotros venimos a apoyar acá porque la necesidad y la situación del San Javierino es muy mala es muy mala y nosotros si nuestro voto nuestro apoyo o un proyecto nuestro puede servir para mejorar y para eso nos votaron los San Javierinos y el tercer punto déjame recordar son la compra de materiales y herramientas para lo que es corralón materiales para cultura y un tema más importante la compra de materiales para lo que es la plaza en ese punto nosotros estuvimos discutiendo y hablando con el resto de los concejales te hago un correlato más o menos histórico de cómo viene el asunto en el momento de campaña se presentó un proyecto para remodelar la plaza que yo particularmente considerando que era el momento de campaña no le dio importancia porque no consideraba que era el momento y pensé que era algún artilugio para para la elección entonces no se le dio la suficiente importancia ni difusión ni discusión ahora que este gobierno tiene tres años y medio más por delante para seguir trabajando y para desarrollarlo consideramos que ese debate de la remodelación o restauración de la plaza se tiene que dar en el conjunto de la sociedad con todos los actores iglesia cruz sociales los clubes la biblioteca julio miño que la sociedad en su conjunto sea partícipe de la decisión y del consenso de remodelar en la plaza no considero esto que quede claro que yo no estoy evaluando el proyecto de la arquitecta testas a las cuales yo considero y aprecio mucho y sé de sus capacidades es una cuestión que va más allá si a mí eso es lo que hicieron ante la solicitud de un proyecto ejecutaron un proyecto que corresponde que se le pague todo, todo, todo pero esto al ser el corazón de la ciudad necesita una discusión más amplia esa es la forma de ver y considerar que tiene nuestro bloque poniéndonos de acuerdo con los otros concejales que también apreciaban lo mismo que nosotros se aprobó lo que es la compra de materiales para restaurar las veredas perimetrales porque la situación de la vereda es desastrosa y las raíces han levantado el contrapillo las vainillas la famosa vainilla y si algún chico se nos golpea o un anciano se tropieza van a decir por qué el consejo no lo aprobó y bueno es una obligación de la municipalidad tener la vereda en buen estado así que nosotros aprobamos la compra de las vainillas para eso y para el tema de lo que es la dárcena de estacionamiento en el sector este que es parte de una ordenanza aprobada hace un par de años que va a servir para para los que el estacionamiento ahí en frente a la sala velatoria digamos que tanto que genera en esas situaciones tanto un problema de circulación entonces dividimos la compra en dos partes en las vainillas que es para restaurar y lo que es el tema de el tema de las dárcenas lo que es ya reforma de la plaza se dejó para otro momento para otra discusión que la verdad que por ahí de sectores nuestros dicen no usted tiene mucho diálogo tiene que ser más confrontativo nosotros no venimos a confrontar por confrontar si nosotros tenemos diálogos del otro sector se nos escucha se nos acepta lo que nosotros sumamos y nosotros sumamos lo que ellos nos dicen cómo no vamos a trabajar en forma en forma civilizada de nuestra parte no van a tener conflicto obviamente si si me pasaban un presupuesto que yo lo estuve estudiando estuve averiguando precios y había un desfasaje había precios que eran una locura no había entonces sí vamos a saltar y vamos a decir cómo son las cosas pero yo me tomé el tiempo de averiguar en internet que las vainillas que son una muy buena marca tienen ese valor que se compre pero si una valdosa de 200 me aparece de 600 en la compra bueno ahí estaríamos hablando de otras circunstancias digamos pero bueno esos fueron los tres puntos y ya a partir del miércoles que viene vamos a empezar a sesionar normalmente nosotros nosotros estamos trabajando con un grupo de ciudadanos de San Javier por el tema de la salud que es un problema que nos acoge a todos los sanjavierinos que venimos hablando hablando pero no hay una solución fuerte ni contundente sabemos el trabajo que está haciendo Juan Palo Atademo que ha mejorado de su función algunas cuestiones pero consideramos que tiene que tiene que ser se tiene que dar respuestas urgentes y de otro calibre digamos porque es un funcionamiento interno que probablemente lo haga mejorar pero necesitamos un hospital prácticamente nuevo con ambulancia nueva con equipamiento nuevo porque la ciudad cada vez está más grande la ciudad depende muchas colonias y vemos con preocupación que las políticas de los nodos que aplicó el socialismo no están funcionando y si hay una tendencia a centralizar la atención en los centros primarios como Santa Fe nosotros estamos cada vez más lejos de dar una buena atención a todos los vecinos no podemos tener un hospital que funcione como remisería sin remise porque eso es lo que estamos viviendo ahora con preocupaciones lo vemos lo vemos con preocupación sin ningún tinte político sin cargar culpa a nadie pero si no buscamos una solución inmediata si no empezamos a mover determinados andamiajes para que el sanjavirino además el sanjavirino no se tiene que comprometer Luis si vamos a una reunión y somos tres locos los que nos juntamos y que pataleamos entonces que el ministro va a mirar son tres gatos locos no la salud anda bien no seamos espondiremos no veamos los derechos que los tenemos sanjavirino para reclamar una buena salud y otro punto importante una buena seguridad que nos está fallando que estamos viendo lo que sirvió el otro día a robar a la municipalidad algo que no está en la cabeza de nadie ya no hay un respeto ni por un edificio del gobierno además de todos los hechos de seguridad diario de robos de celulares de gente de gente que cada vez utiliza más violencia para robar el ingreso de la droga a niveles nunca visto bueno en ese trabajo estamos digamos que vamos a empezar a trabajarlo a partir del miércoles que viene desde el simple lugar que nos toca el consejo por lo menos debatir esas cuestiones las herramientas no las tenemos desde el consejo pero si tenemos podemos plantear las inquietudes para que la sociedad discuta y en forma conjunta encontremos soluciones y exijamos soluciones San Javierino yo siempre digo que la ciudad más linda del mundo me encanta San Javier yo no me iría nunca de acá pero por ahí somos demasiado buenos hay gente que vive situaciones que no puede permitir que se vivan así y tienen que en una ciudad grande te patalean te cortan la ruta se hacen sentir y nosotros somos muy buenos muy buenos muy callados muy no sé si el nivel de pobreza que tienen algunos sectores ya el hambre les impide moverse una inacción preocupante preocupante y bueno en eso tenemos que trabajar y ser y ser la voz del consejo de esa gente consejo muchas gracias no, gracias a vos fue una producción de Gigacom no, gracias a vos no, gracias a vos no, gracias a vos